Este precio no se ha mantenido. Verificar los precios de frutas y verduras fue el objetivo de la Defensoría del Consumidor en el despliegue que realizó en el mercado mayorista La Tiendona. Según el presidente de la Autónoma, Ricardo Salazar, ya se han realizado más de 100.000 inspecciones en el territorio nacional. Hemos realizado más de 107.000 verificaciones a nivel nacional. Además, hemos realizado un poco más de 300 investigaciones por incremento y justificado de precio. Ya hemos presentado 70 casos al Tribunal Sancionador, precisamente por la práctica abusiva del incremento y justificado de precio. Por su parte, en la central de Abastos, algunos comerciantes aseguran que los precios han sufrido alzas. Todo está más caro ahorita. Esta semana ha subido. Por lo menos la zanahoria está a 15, la bolsa. La de monte está a 12 dólares. Y el repollo está a 15. Y el brócoli está en la caja, está ahorita a 14, a 16. Y el coliflor está a 14, a 15 dólares. Y en este caso, ¿cuál es el inconveniente que ustedes han detectado? ¿Por qué quizás se han elevado los precios? No, el problema es que como poca verdura está entrando, no está entrando mucha verdura. Y según Salazar, seguirán realizando inspecciones para sancionar a aquellos que abusen con los precios altos. Para Carasucia Noticias, Alonso Rojas.